Rodeado por los escombros de lo que fue su negocio de venta de libros, Shaban Sleem dice que su compromiso para reconstruir su librería en Gaza está escrito en una piedra. Empezaré de nuevo, explica, desde lo más pequeño a lo más grande. En la torre de cuatro plantas que albergaba la librería Ijra, que significa leer, vendía títulos en árabe y en lenguas extranjeras. También han quedado sepultados tras los bombardeos israelíes un local de impresiones, otra librería y una academia de idiomas en el mismo edificio. Sleem, de 33 años, recoge los restos del naufragio para conservar algún título, como recuerdo del desastre, incluso los ejemplares rotos o quemados. El ejército israelí advirtió que se iba a producir el bombardeo el pasado 10 de mayo y por eso no hubo víctimas. Tras el alto a el fuego, este librero arruinado ha iniciado una campaña en Internet para buscar apoyos y ya ha conseguido recaudar 130.000 dólares. Aunque se queja de que el bloqueo de Israel no le permite, de momento, acceder a los fondos. Otro castigo colectivo para los habitantes de Gaza.